Tú sabes mejor que nadie que me engañaste Que lo que prometiste se te olvidó Y sabes ausencia cierta que me engañabas Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Aún sin embargo quiero que seas feliz Y haya en el otro mundo en vez de infierno Tú encuentras gloria y que una nube es tu memoria me borre a mí Y haya en el otro mundo en vez de infierno Tú encuentras gloria y que una nube es tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu espalda con mi dolor Y haya en el otro mundo en vez de infierno Tú encuentras gloria y que una nube es tu memoria me borre a mí Y haya en el otro mundo en vez de infierno Usted encuentre gloria y que una nube es tu memoria me borre a mí Yes, ma'am